La Fiscalía General de la Nación se encuentra recaudando los elementos materiales probatorio para vincular a Luis Alfonso Córdoba Monsalvo por el delito de abigeato, ya que sería el cómplice de su hermano John Córdoba asesinado a bala cuando cometían dicha acción criminal en una finca en el municipio de La Paz Cesar el pasado fin de semana. Este sujeto se encuentra en una clínica de Valledupar ya que fue herido cuando cometía dicho acto vandálico. Es de mencionar que Luis Alfonso se encuentra custodiado por las autoridades en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, a donde ingresó tras ser herido a tiros en el acto vandálico en el que murió su hermano. El director de Fiscalía Seccional Cesar, Andrés Palencia, explicó que el mencionado está siendo investigado. Cabe resaltar que Luis Alfonso registra anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por el delito de amenaza en el año 2013 y tráfico de arma de fuego en el año 2012. Hay un hecho donde la Fiscalía en efecto encontró un primer homicidio de una persona que estaba participando particularmente en desarrollo de una actividad de vigeato. Se judicializó a la persona que digamos cometió el homicidio, sin embargo la Fiscalía tomó la determinación de no solicitar una medida de aseguramiento privativa de libertad. Esta persona recuperó la libertad y hay una persona que en desarrollo de estos hechos terminó herida y está en una clínica de Valledupar, respecto de la cual se está recogiendo información porque se indica que presuntamente también estaba participando en ese momento en el delito de vigeato que se desarrolló en ese escenario de los hechos y que la Fiscalía prontamente tendrá la respuesta judicial frente a ese tema y su vinculación a un proceso judicial. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.